Una, dos y tres, son listas otra vez Y esta vez, con este carnavalito del año Con un estilo diferente Y con la garantía internacional De solar discos El único En el extranjero estoy, en la yo ni yo estoy En el extranjero estoy, en la yo ni yo estoy Recordando a mi querida, recordando a mi familia Recordando a mi querida, recordando a mi familia Nunca olvido mis raíces, nunca olvido mis costumbres Nunca olvido mis costumbres, nunca olvido mis costumbres Los días del carnaval Aunque lejos yo me encuentre Nunca olvidaré mis raíces Mis costumbres Para que lo bailen y la voces Con todo nuestro ecuatoriano Y todo Norteamérica Cuando estaba en Ecuador Cuando estaba en mi pueblito Cuando estaba en Ecuador Cuando estaba en mi tierrita Con mi familia pasaba Con mi familia gozaba Con mi familia pasaba Con mi familia gozaba Comiendo papa y cuisito Comiendo papa y cuisito Tomando chichi y traguito Tomando chichi y traguito Los días del carnaval Y como no recordar A mis grandes colegas Magali Tu flaquita del amor Edison El Nene Luis Enrique Los chamitos que En el norte de mi Ecuador Y como suena Ese premio mágico Y esa quemita Maestro solar Y para todos los carnavaleros del año En todo el mundo Te canta El único Félico 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 Solista Cañar Internacional Aunque lejos yo me encuentre Aunque lejos yo esté Aunque lejos yo me encuentre Aunque lejos yo esté Nunca olvido mis razas Nunca olvido mis costumbres Nunca olvido mis traíces Nunca olvido mis nombres Por eso estoy cantando Por eso estoy bailando Desde las tierras lejanas Aquí en la gran manzana Los días del carnaval Vengan 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 mis amorcitos Bailaremos y gozaremos en este carnavalito Con cariño En el extranjero En el extranjero estoy En la joven y yo estoy En el extranjero estoy En la joven y yo estoy Si Dios me presta la vida Si Dios me presta la vida Yo muy pronto volveré Si Dios me presta la vida Yo muy pronto volveré Para ver a mi familia Para ver a mis amores Para ver a mi familia Para ver a mis amores En los días del carnaval Desde Nueva York te canto Hasta donde llegue mi inspiración Yo soy Sonista Cañari Con la garantía internacional De solar discos Y para mis amores queridos Alton Sosilva Y María Chimborazo En Rosno y Peor Vamos bailando Vamos gozando Solo por el carnaval Y si Dios me presta la vida En otro año volveré Y se va mi sabor Con hostilo y calidad